Y te decíamos que hoy va a ser un día que se va a hablar bastante de lo que va a decir el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, después se va a analizar lo que dijo, después estaremos hablando de qué dirá la gobernadora, después analizaremos lo que dijo, pero que a nosotros nos preocupa la situación que se está produciendo con los pacientes afiliados al IOMA en distintas ciudades de esta provincia, ¿no? Y nombrábamos La Plata, Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Valcarce, Trenquelauken. Estamos en contacto con el titular de la gremiación médica platense, Martín Pedersoli. Martín, gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, escuchamos con alguna dificultad. A ver si... Ahí me escuchan bien. Ahí te escuchamos perfecto, Martín. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es el reclamo de ustedes hacia IOMA? Nosotros habíamos dado la noticia ya la semana pasada de que ustedes advertían que si no se les abonaba iban a tomar alguna medida. Bueno, llegó el primero de marzo y empieza el corte de atención a los afiliados a IOMA en estos puntos, ¿no? Sí, lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta. Los círculos, como bien vos comentabas, del interior, la plata, no han cobrado los honorarios correspondientes a noviembre y diciembre. Algunos de los círculos cobraron parcialmente los honorarios de noviembre. Obviamente el sistema de cobro que tienen los médicos en relación al IOMA, que es gran parte del ingreso de su salario mensual, tiene una burocracia que hace que también sea algo retrasado. Y encima, además del retraso burocrático, encontrarnos en esta situación en que no se está cumpliendo el convenio en la forma del pago, algo que no pasaba hace muchísimos años. El último corte de servicio es para el año 2009, lo que realmente nos pone en una situación crítica, lamentable, como te decía, porque hemos hecho lo máximo posible. Imagínense que hay círculos como Ensenada, que estuvieron dos meses sin cobrar. Pero bueno, ya la situación ha llegado a un límite y por eso se ha decidido el corte de servicio y que todos los afiliados al IOMA pasen a ser particulares para ver si hay alguna reacción de las autoridades del IOMA y de la gobernación frente a esta tan grave situación, porque son 700.000 afiliados que todos los meses se les descuenta su aporte para la obra social, que necesitan y que se merecen una obra social de calidad y que no están teniendo la posibilidad de tener la atención médica. La verdad que es tristísimo. El argumento desde IOMA, nosotros consultábamos a algunos allegados a IOMA, decía que la demora se debe a la implementación de un nuevo modo de pago que todavía están tratando de poner en marcha. ¿Es lo que le dijeron a ustedes o qué les argumentan cuando lo reclaman los pagos? Sí, es exactamente la misma información la que le transmiten a ustedes, la que nos han transmitido a nosotros. La realidad que, bueno, todo sistema puede fallar, pero creemos que los responsables para que eso funcione adecuadamente son ellos. Digamos, los cobros parciales o pagos a clínicas y no a médicos, o pagos a unos u otros, eso no puede suceder. Estamos hablando, obviamente, de la salud de la gente y también nosotros hablamos de lo que es la salud del médico, del profesional que está atendiendo, que, digamos, se encuentra, imagínense que hay médicos que han operado pacientes hace seis meses y todavía no han cobrado. En muchas, lo que significa es una cirugía, el atender un paciente con enfermedades complicadas, terminales. Nuestra profesión es una profesión muy dura y que lo mínimo que se merece es que tenga un pago acorde y en tiempo y forma, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue esto? Estamos hablando con el doctor Martín Pedersoli, que es titular de la Organización Médica Platense. ¿Ustedes tienen diálogo como para ver si, supongamos, se deposita el dinero en las próximas horas, se levanta la medida? ¿Ustedes tienen diálogo en estos momentos con las autoridades de salud? En este momento, algo que es preocupante es que no hay diálogo. En las últimas 24 horas, el presidente del CEMIBO, que es el doctor Guillermo Guanela, de la ciudad de Tandil, ha intentado comunicarse en múltiples oportunidades y no lo han atendido, algo que obviamente nos preocupa a nosotros, pero también se debe preocupar a la población, digamos, las autoridades del idioma. Así que, bueno, obviamente nosotros lo que queremos es que se resuelva esto a la brevedad y una vez que se concreten los pagos, se levantará la medida automáticamente. Nosotros no queremos adjudicar, adjudicar, imagínense que en nuestra ciudad viajan pacientes del interior, cirugías programadas que hay, cesáreas, es algo muy, muy grave lo que está pasando. Por eso es imperiosa una necesidad de solución de esto por parte de las autoridades de León. Bien, hablan en el comunicado del CEMIBO de unos 700.000 afiliados que son perjudicados por esta situación, ¿no? Sí, sí, son 700.000 afiliados y, bueno, si uno contara todas las derivaciones que hay del interior, tal vez sean más, pero aproximadamente son 700.000 afiliados y también nos tenemos que olvidar que hay 7.000 médicos que no cobraron todos sus honorarios que ya trabajaron, estamos hablando del 70% de su ingreso en la mayoría y de médicos que, bueno, han invertido también con sus aparatos, con sus equipos, con el alquiler de los consultorios que cobran todos los hospitales y sanatorios. Bueno, es una situación gravísima la que está sucediendo. Ojalá las autoridades se den cuenta de la magnitud que tienen y la quieran resolver. Yo creo que no hay situación económica que la provincia no pueda resolver. Esperemos tengan la voluntad. Bien, doctor Pedersoli, gracias por atendernos y ojalá se solucione el tema. Bueno, muchas gracias a ustedes y a su disposición. Gracias, muchas gracias. El doctor Martín Pedersoli es el titular de la agremiación médica platense. Reiteramos esta información porque nos parece grave. IOMA no les ha pagado, al menos a la mayoría de los médicos de la agremiación médica platense y los círculos médicos de Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Valcarce y Trenquelauken, tal como venían advirtiendo desde la semana pasada, desde hoy, primero de marzo y hasta el sábado, no atenderán a los afiliados a IOMA. O sea, los atenderán, pero particular. Tendrán que pagar la consulta los afiliados a IOMA porque no les ha sido abonado lo que corresponde a los médicos. Realmente preocupante situación que involucra, dice este comunicado, a 700.000 afiliados.